Estados Unidos. No volví a casa. No recogí mis pertenencias. Llamé a Albert y a Franco y les dije, mirad, me acaba de invitar Wither. No voy a volver. Me modo a Estados Unidos. Adiós. Cuando llegué a Estados Unidos, me sentí por fin en casa. Después volamos a Florida. Vale, chicos. Se acabó el juego. Vamos a empezar a jugar a la vida real ya. Vamos a ello. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Muy buenas, chicos. Estamos aquí en Miami. Estamos con Emiliano. Estamos trabajando juntos. Es un videógrafo en el cual vamos a hacer algunos videoclips para ambas páginas web y para nuestras redes sociales. Y en el vídeo de hoy os quiero mostrar un poco cómo me ha afectado estas dos primeras semanas en Miami con esos 500 euros viviendo. Y además quiero hablar sobre todo del mindset, de cómo afecta el vivir con 500 euros y también el tema de con quién me ha rodeado, cómo han sido los primeros inicios y qué haría de nuevo o qué dejaría de hacer. Así que vamos a empezar con el vídeo. Vamos a ir a entrenar y a los grabos todos. Vamos a ello. Vamos a empezar. 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 Estamos aquí entrenando y esto es súper importante. Quiero traer este mensaje porque cuando llegáis a un país mucha gente deja el entrenamiento a un lado y lo estáis haciendo al revés. El entrenamiento tiene que ser vuestra prioridad. Cuando viváis ahí rodeado de gente que digáis, hostia, me siento como que no estoy cómodo, ¿no? Entonces, para mantenerse enfocado a lo mejor es el entrenamiento. A mí el entrenamiento me ha cambiado la vida. Hace 10 años yo estaba gordo. Pesaban 90 kilos con 14 años y no tenía confianza en mí. Y poco a poco el cambiar el físico es un aprendizaje que tú metes a tu vida. Vas a ganar seguridad a través del cuerpo porque vas a lograr tu primer cambio importante en la vida. Mucha gente se centra simplemente en los estudios, pero un cambio físico es fundamental. Yo cuando acabo el entrenamiento me siento que me quiero comer el mundo y me siento como con total poder. El entrenamiento te va a dar seguridad. Yo estoy entrenando en las barras, que es totalmente gratis. Así que, bueno, en Miami Beach tenéis ahí las mancuernas. Sí, pero esas son excusas que vosotros os metéis. Podéis hacer rutinas aquí en gimnasios, en las calles y simplemente tenéis que comer saludable. Os estoy dando todo el material gratuitamente de cómo comer saludable a menor coste posible para mantener ese cuerpo y esa mente totalmente enfocada. Es lo más importante para avanzar cuando llegáis a un país. Es decir, cuando llegáis a un país vais a tener muchos alborotos y lo más importante es manteneros firmes. Mucho, estamos aquí editando un poco el tema del contenido de hoy. La mesa un poco desordenada, típico emprendedor. No, pero él es el fotógrafo con el cual hemos trabajado en el día de hoy. Bueno, es videógrafo que se pone tiquismiqui y él lo conocía ahí en el hostal. Y también quiero hablar un poco de cómo es el hostal, cómo es vivir ahí en el hostal, qué se siente y todo. La verdad que la gente lo menosprecia un montón el tema de No, es que estoy en un hostal y tal, como no puedo llegar allí. Su ego le impide llegar a esos sitios y todo eso. Pero a veces son piedras que hay que pasar y no está mal. O sea, en verdad yo pensaba que habría más delincuencia, que sería peor incluso, que habría más suciedad incluso. Pero no te creas, o sea, tampoco estaba tan mal. Yo no, sí, vivía con seis personas. Bueno, eran como contas. No, me parece que eran un poco más. Eran como 12. 12, ¿no? 12 personas. Porque eran tres literas de tres. El problema de las literas es que personas que son muy altas les queda muy bajo. Entonces, básicamente estás todo el tiempo como muy agachado. Sí, estás siempre agachado ahí. Y como que para aquellos que trabajamos con el ordenador y demás era como bastante complicado. Y ni te digo el Wi-Fi. A veces, en estos lugares el Wi-Fi no es muy bueno. Entonces tienes que andar con la computadora por todos lados a ver si tienes un poco de Internet. El mayor problema era como el Wi-Fi, la computadora y también, vamos a ser reales, ahí hay gente con poco dinero y vas un poco con miedo de, bueno, ¿dónde dejo la computadora ahora? ¿Dónde dejas la laptop? No, claro. Igual, yo siempre digo, hay como diferentes categorías de hostales. Yo cuando llegué a Miami fui a un hostal que tenía pileta climatizada, piscina climatizada. Pero compartías habitación. Compartías habitación, pero las habitaciones eran bastante de lujo. Pero bueno, después pasado el tiempo, como fui gastando bastante dinero, dije, bueno, vamos a bajar el presupuesto. Y básicamente, bueno, ahí nos conocimos, ¿no? En un hostal de bajo presupuesto. Quiero hablar un poco del mindset porque lo estaba hablando con él, fuera de cámara. Y digo, aunque haya mucha gente que no le mete caña a sus proyectos, porque es un hostal que la gente viene a Estados Unidos diciendo, sí, yo voy a lograr el sueño americano y se pasan el día en la cama. ¿Cuántos estaban en la cama buscando trabajo? Sí, hay mucha gente que pasa por una especie como de depresión o una cosa así como que de repente no encuentran en el país que llegan lo que están buscando y rápidamente se tiran a dormir o se tiran ahí y de repente no les pasa nada. Entonces, pero nada va a pasar si no se salgo. Claro. Entonces. La diferencia entre nosotros, porque nosotros encontramos trabajo rápido, que buscábamos trabajo todo el día, todo el día estábamos buscando trabajo. Bueno, claro, yo creo que cuando llegué a este país lo primero que dije no se me caen las manos en hacer otras cosas. Exacto. O sea, yo soy videógrafo y puedo hacer desde un videoclip hasta, no sé, una boda, pero si de repente me toca hacer limpieza lo voy a hacer. Y dicho, o sea, de paso, nos lo tocó hacer. O sea, en un día te llamo. El fue el que nos encontró trabajo. Creo que mi te conocía mucho y te dije, Dani, vamos a un estadio a limpiar. Y bueno, de paso era un tremendo estadio. O sea, uno de los estadios más conocidos encima. Pero estuvo bien, estuvo bien. Sí. Pero aún así es eso. El tema es como tenéis que saber quiénes sois y qué valor tenéis. No por vivir en un hostal sois menos persona que otra persona. Eso lo tenéis que tener clarísimo que aunque estéis allí inconscientemente o el mindset os va a afectar de manera de decir, no, pero si yo vivo en un hostal y tal. Pero, da igual, tú eres un ganador y está simplemente en tu cabeza. Si tú tienes ahí la cabeza de que, no, pero esto es temporal, esto simplemente es una piedra y no encontraron a lo mejor hasta el día de hoy. Pero yo vivo, lo voy a lograr, no os va a frenar nada. Y es súper importante eso. Y por eso incito tanto en el deporte, por el exceso de, por el desprendimiento de endorfinas que te provoca el deporte. Por esa motivación diaria, la alimentación también súper bien para mantener el cerebro bien hidratado. Y esto es súper importante. Si no, el castillo se desmorona, ¿vale? Así que esto es un poco todo. Ahora vamos a continuar con el video. ¡Suscríbete al canal! Ya estáis allá y quería hablaros un poco del final del reto. Esto, el reto, ya dije que iba a durar las últimas semanas, ya que yo tenía más dinero ahorrado. Al fin y al cabo, eso es un reto que yo me tuve pensado para hacer. Para así también demostrar a la gente que se puede ir de casa y que no es tan difícil como parece. Mucha gente a veces, como se entraba mucho con el tema del idioma, que le tiene miedo a todo eso. y en verdad lo más importante a la hora de encontrar trabajo porque yo encontré trabajo muy fácil porque estaba preparado lo mejor que podéis hacer es prepararos antes de iros estudiar de lo que queréis trabajar yo bueno, al final los trabajos que encontré fueron trabajos sin experiencia de camarero, había trabajado alguna vez ya anteriormente así que lo puse en el currículum lo que tenéis que tener más claro, os voy a dejar aquí tres consejos para la hora de buscar trabajo el primero de todo, ir con buena presencia es lo más importante, veo gente que va a donde yo he ido a tirar el currículum y uno los han cogido por eso porque, tío, no dan presencia de que van a rendir van ahí que no saben ni hablar van ahí sin una buena imagen y es súper importante saber hablar y saberse vender en esta vida si no sabes vender, no sabes hacer nada todo es ventas y si no llegas con buena presencia, se acabó o sea, solo hay una oportunidad para dar una buena impresión vale, o sea, es así lo siento, es así, es esta vida no puedo hacer nada pero tenéis que ir con buena presencia a las entrevistas y a buscar trabajo yo siempre que iba a buscar trabajo no iba en tirante o sea, iba pues con una camiseta más elegante con una camisa que hacía calor pues me cogía dos camisas o sea, y te cambiabas a medio camino o sea, tío yo que sé no dan nada en esta vida vale, así que es súper importante ir con buena presencia segundo estudiar el sector que queréis hacer y tercero tenéis que preparar los currículums dependiente del trabajo que estéis buscando yo me dices dos tipos de currículum uno para ser entrenado personal y otro para ser camarero así encontré el entrenado personal en verdad nunca llegué a encontrar trabajo en el gimnasio por el tema que ya sabéis que, bueno temas legales, ¿no? si no, yo lo hubiera encontrado fácil este punto que vamos a hablar ahora de la finalidad de este reto y de salir de casa es el más importante porque el salir solo con una mano delante y otra detrás os va a traer muchos retos a superar diariamente que tenéis que pasar día por día y luego a partir de las dos semanas aún así vas a tener más complicaciones en cuanto a papileos en cuanto a instalación en cuanto a gastos gestión de vuestro dinero y todo eso y eso es la verdad que os va a cambiar vuestra mentalidad y vais a madurar a base de golpes ya lo he dicho muchas veces que yo cuando me fui a Alemania por primera vez el hecho de gestionar mi dinero el hecho de buscar qué tipo de casas el pagar el alquiler el no tener a nadie que me pueda ayudar el ir yo con un idioma extranjero que apenas lo sabía y todo eso se madura entonces lo recomiendo a todo el mundo entre 18 y 23 años salir de vuestro de vuestra casa decir a vuestros padres que os vais y decir mira yo me voy a buscar la vida no sé cómo aún no sé si voy a regresar aquí llorando o no nada chicos no vais a regresar todo el mundo lo puede lograr pero lo voy a conseguir ¿vale? y os vais a ir de casa yo creo que es una manera de evolucionar en cuanto al mindset en cuanto a crecimiento personal muy rápida y eficaz 100% así que nada chicos esto es un poco la conclusión de la miniserie espero que os haya gustado que habéis sacado vuestras propias conclusiones que os haya ayudado un poquito o si os haya motivado un poquito a emprender vuestro camino pues me alegraría un montón si me lo dejáis en los comentarios también os lo agradecería y si no por mensaje directo que siempre tenéis ahí mi apoyo por Instagram y nos vemos en próximos vídeos chao adiós